¿Qué onda mis parceritos? ¡Compaditos! ¡Qué pedo guachos! Nos van que galán Bueno mis guachines, mi gente de Argentina Por fin otro video de Argentina Parceritos brutal, hoy tenemos un video Este lo descubrí yo Este no me lo mandó nadie, ningún suscriptor Yo mismo, indagando las redes sociales Hacenos entonces este video Es brutal porque son las parejas de Argentina En este video se van a... Pero perdónenme como lo voy a decir Se van a cagar de la risa Porque así son las parejas de Argentina Esto es una locura, no lo van a ver en Argentina De verdad, eso solo lo van a ver allá Así que sin más preámbulos Parceritos, vamos con este video Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales Y ver todas nuestras historias Que seguimos todo el tiempo, todos los días De cualquier cosa que nos tome Todo Jimmy, uf Jimmy hace unas historias Brutales Síguenos en nuestro Instagram Igual te recuerdo que ahí abajo Están todas nuestras redes personales Y el Instagram es Soy-Machito Síguenos en TikTok, parceros Como Soy Machito Soy-Machito En Facebook como Macho Pecho Perudo Por di, me piden que confirmemos asistencia al casamiento de mi primo Y vamos Vamos, ¿no? Y sí Y sí Ah, donde hay joda Ahí estamos Ahí estamos ¿Cuándo es? Eh, 23 de junio al mediodía ¿23 de junio al mediodía se casan? Sí ¿23 de junio al mediodía se casan? Sí Hay mundial ese día Importantísimo Pero para, ¿que juega Argentina? No, 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 juega Argentina Ah, bueno Segunda fecha del grupo F Alemania, Suecia Corea, Sur, México ¿Cómo me estás cargando? Ninguno es Argentina No, está bien, mi amor No es Argentina Pero es el mundial Sí Es el mundial No jodas Le voy a decir que vamos No, no le vas a decir No, yo no voy Yo por ahí no paso No, Jero no vino Porque se quedó mirando Corea del Sur, México Sinceramente no puedo creer Que se casan durante un mundial Este pibe ¿No sabía que en junio del 2018 Era el mundial de fútbol? Sí, bueno Y que se juega durante el día Casate a la noche, flaco Casate a la noche No te casas Durante el día Que están los partidos del mundial Y a mí me encantan los casamientos Me vuelvo loco Me pongo un pedo de novela Pero ese día Tengo ganas de estar tirado Viendo Corea del Sur, México Y Alemania, Suecia Porque estoy esperando 4 años Para ver estos partidos Pero capaz el pibe consiguió Esa fecha barata La gente no va a ir ¿Cómo la gente no va a ir? Vos no vas a ir en todo caso Porque vos sos un ridículo La gente va a ir Porque la gente No suspende sus actividades Durante todo un mes Porque se juega el mundial Corea del Sur, México Me está jodiendo Es un partidazo ¿Qué se lo ves? ¿Qué se lo ves? Te lo traigo y voy a ver Recién me liberaría A las 5 de la tarde Bueno, perfecto Anda a las 5 de la tarde del casamiento Y ahí tenés los resúmenes Tenés los análogos Me gusta ver todo Egoísta No es egoísta Egoísta es él Egoísta es él que se casa Durante el mundial Eso es egoísta Ojalá que se le caiga lloviendo Capaz lo hace para que no vas a nadie Queda bien invitando Y sabe que la gente no va a ir Porque hay mundial Lo hace para eso, gorda No puedo creer Lo hace para que no vas a la gente Yo no voy Ya está, listo, listo Lo ayudo Vos vas a recapacitar de acá El 23 de junio Y vas a venir conmigo Eso no voy a ir, gordo ¿Cómo lo vas a ir, gordo? No voy a ir a esa casamiento No me saques de mi casa Durante el mundial Durante el mundial veo el mundial Durante el mundial Estoy pendiente del mundial Lo único que me importa es el mundial Sé hacer actividades Tipo, no trabajas Sí, trabajo, pero menos Trabajo menos Todo el mundo trabaja menos Tienes todo el mundo, gordo Vos, vos que sos el único ridículo Que ves todos los partidos Las repeticiones, los análisis El ridículo es tu primo De casarse en junio No se puede frenar el mundo Es mundial Es un mes Cada cuatro años Que tenés que Tener cuidado En ese mes Cada cuatro años No casarte No te cases No te cases En ese mes Porque ese mes es el mundial Papá ¿Pone pantallas, al menos? ¿Cómo vas a poner pantallas, gordo? No juega a Argentina ¿Cómo vas a poner pantallas Para que vos veas Corea del Sur, México? Vas a ser el único pibe Todo el casamiento Mirando la pantalla No, te puedo asegurar que no Que pongas Si pone pantallas, voy Si pone pantallas, voy Por lo menos me tengo un cintón Y viene el platillo Brutal, muy chistoso Pero es que Aparte tiene razón Quien se casa En un mundial Yo también soy igual Yo todo el partido Que pueda ver Lo voy a ver Me veo hasta los de por ahí De esas elecciones asiáticas Sí, África No sé Un mes cada cuatro años Ustedes dicen ¿Qué hacen ese mes? No, es verdad Es serio Sí, sí, sí ¿Qué piensas ustedes? ¿Si les gustó el video? Claro, no La verdad Yo quería seguir viendo Muy cortico Pero no, fue muy cortico Sí, muy cortico Así que si por ahí Hay otro video parecido Machito Recomiéndolo Si se rieron Parcerito Yo sé que este video Es para todos Para los mexicanos Ecuatorianos Peruanos Colombianos Y argentinos Y obviamente los argentinos Yo creo que pues Esto solo lo entienden Los hombres Y pues las mujeres Que les gusta mucho El fútbol Y pues la verdad Lo que él dice Sí es verdad Uno en el mundial Uno no quiere hacer nada Sino solo ver partidos Uno como hombre ¿No? Como hombre Yo también soy así Quiero estar tirado Todo el día Viendo partidos De fútbol Nada más Y después de que se acaba El mundial La depresión La depresión Uy, cierto Es cierto Cuando se acaba el mundial Como que Se fue todo Todo vuelve a la normalidad No Así que bueno Brutal este video Nos encantó Nos fascinó Así que suscríbase Dele like Y si te gustó Coméntalo aquí abajito Parceritos Nos vemos En un próximo Vídeo Y como siempre decimos Gracias Totales Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.